Vamos a aprender esta vaina, hombre. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me guardaba Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, este sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estaré, ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigue amando, lo intenta Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigue amando Lo intenta Vamos, vamos, que es lo que dice El romantiqueo El original y te aclusivo Bien El black Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigue amando Lo intenta Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigue amando Lo hizo otra vez, mambo ¿Cómo es que dice? Tú te estás volviendo loco Tengo la necesidad de saber cómo te va Tengo la necesidad de saber cómo te va Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Son los merenguitos típicos pero románticos Como a mi chula Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta Quieren actuar Sientan a gritar Soy como una ropa para hablar Me cuento desayar Y a la vida se daño Es mi situación Una desolación Soy como lamento Lamento boliviano Cultiva el pensón Y no va a terminar Yo quiero estar tranquilo Y te lo dice Oh 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 Y yo estoy aquí Vamos Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Verá no te peines en la cama Que los vagantes se van a atrasar Te digas que somos Los creadores del sonido En la música típica de Niñón Renovar Que bien Con mucho cariño para mi gente De Jorge Super Fría Castro Allá en Villa Mella Siempre está activo conmigo Mío, mío, mío Mi compadre Freddy Estrella Vamos a esto Holy shit Y yo estoy aquí ¿Cómo es que estamos aquí? Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Y de nada Y de nada no te peines en la cama Que los vagantes se van a atrasar Que lindo Que lindo Y estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Y de nada no te peines en la cama Que los vagantes se van a atrasar Y de nada no te peines en la cama Que nunca tenga su alma Y que me coma en la casa Y te lo diga De un spin spiral Qué lindo Que luz Y mucho Y mucho David García, vamos a esto Ya no te quiero DJ Ya no te quiero Ya no te quiero No estamos mil y ya bajas que cero Ya no te adoro Yo no te adoro Vivir contigo es no salir del lodo Yo no sé cómo te atreves a decir que aún te quiero Si hace tanto tiempo que paso a esa tierra Ya deja de decir tonterías que no tienen sentido Yo estaba muerto al estar contigo Al señor que tenga celos yo le pido de rodilla y imploro Que para vivir contigo yo prefiero que me juegue de solo Ya no te quiero Ya no te quiero Costa dos mil y ya bajas que cero Ya no te adoro Yo no te adoro Vivir contigo es no salir del lodo Tú dijiste que siento que nunca iba a recuperarme Que aunque pase un siglo No podía olvidarte Siento que al principio de mi mente no podía sacarte Pero hoy te digo Que te equivocaste Que siempre siente que puedes hacer conmigo lo prefieres a la gana Consejo que te bajes de esa nube que ya te lo vales nada Oye Ya no te quiero Ya no te quiero Costa dos mil y ya bajas que cero Ya no te adoro Yo no te adoro Vivir contigo es no salir del lodo Dice así Siga la Siriza al campo Porque sufrí por una sola gente Si hay tanta en el mundo El amor que tú me dabas era como una batata Lo puse encima en la mesa y se lo llevó la ganta El amor que tú me dabas era como una batata Lo puse encima en la mesa y se lo llevó la ganta Ella decía que me quería y no me lo demostraba Por eso hoy borro hasta la última letra de su nombre Te va a querer, será ella bruta Mejor vamos a hacerle este corrillo que dice Gatita linda, gatita mala Ya no te quiere, quien más te amaba Gatita linda, gatita mala Ya no te quiere, quien más te amaba Ya no te quiere, quien más te amaba Gatita linda, gatita mala Que lindo ¿Qué grupo lleva? DJ No Kennedy Son los típicos románticos, volumen uno Vamos a esto, toma Toma, toma 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 mis tiempos, no te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, tener contigo mi tiempo, guardarte los secretos, olvidarte los momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Son los típicos románticos, vamos, vale. Quiero darte un beso, tener contigo mi tiempo, guardarte los secretos, olvidarte los momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Deja ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te ha dragado y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues quedarte ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te debo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres experimentarte, ponme el altavoz Repítela Y muévete de celos y de rabia Al cabo que no sabes dónde estoy DJ Kennedy ¿Qué diablos quieres? Pero en típico, dile Que parte de él no lo entiendes Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar, te está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues quedarte ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te debo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, ponle el altavoz Y muévete de celos y de rabia Al cabo que no sabes dónde estoy ¡Ay, bobo, mami! ¡Ay, bobo! ¡Fégate! ¡Fégate! Y Fiat Kid Con la combinación perfecta Con Pavel y Taki Chen ¡NV! 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 ¡N!V! ¡N!V! ¡NV! ¡NV! ¡N!V! ¡N!V! Arker DJ Jay X Es ¿Lo que piensa え Como dice, dile No te quiera que vuelvo a tu voz Y un suspirar cerca de mí Me pongo a pensar en los momentos Contigo paseo trate Te necesito Como las nubes al viento Te necesito Como las aves usadas para volar Porque sin ti Soy agua esgacada Sin tu presencia Soy un tolada Cuando me acuesto Me siento en mi almohada Me da bendito de amor Porque me amada Es cara más bonita Tiene esa niña Es cara más bonita Me inventa Es cara más bonita Yo quisiera enamorarla Es cara más bonita Y no se vea enamorar Cuando yo la veo a ella Siento en mi frío y calor Sus ojos son dos estrellas Y alumbra mi corazón Y entonces vas a comprender Lo que se tira por así Verás que no se ríe Verás que no se ríe a más de ti Porque no pasa tan solo las Y más Y entonces solo pensarás Si se te ríe un amor por ti Si asciendas tú por ti Serás feliz Pero si no hay rechazos que Estarán en mí Con ilusión Castillos levanté Lo dejaré Perdí la fe Perdí la fe Me desegrañé Porque el mundo Nunca tanta falsa Imaginé Y yo que en él creí Y que siempre fui Con mi corazón Que más doleras Con mi corazón Que más doleras La radio está tocando su canción Y yo estoy solo En la mesa de un café Por la ventana afuera Estoy viendo llover Me sacó en mi En una semilleta Mientras la lluvia Todo entraba de caer Tu rostro ajeno Recordando de tu amor Mi dulce amor Y que es Dime ¿De qué estabas pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Como un carnaval Y entre los cristales Y las flores del campo Más felicidad que le tienen Yo me gusta Yo me gusta Me muero por ella Pero no sé cómo decirle Que la quiero Que muero por ella Ya sabe el aire Que respirar Tengo celos Yo quisiera decirle Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad La confesión de parte De elevación de prueba De realidad Independible Se llama Los merenguitos Típicos Lo hace DJ Quiere de la mezcla Una vaina bacana Vamos a esto Cuatro Tres Síguela Sentado en el banco En que el viejo Yo tímidamente Te invito a bailar Y tú Surprende aceptándome Yeah Una mucachata Merengue bolero Hablando bajito Tocando los cuerpos Y así Te pido Fechándome Yeah Termina la fiesta Cada cual a su casa Yo me voy con tu cara Pega de mi alma Y sin bien conocerte Ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo Me acostumbré a ti En un solo día Que te ando extrañando Como que hace años Que te conocía Tal parece que yo En un solo baile Te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento Venció Las reglas que había Bailamos fachata Hablando bajito Hablando bajito Tocando los cuerpos Y así Te pido flechándome Yeah Termina la fiesta Cada cual a su casa Yo me voy con tu cara Pega de mi alma Y sin bien conocerte Ya te comienzo a extrañar Ay, 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 ay Tal parece que yo Me acostumbré a ti En un solo día Que te ando extrañando Como que hace años Que te conocía Tal parece que yo En un solo baile Te entregué mi vida Y tal parece que el sentimiento Venció Las reglas que había Que había Que había ¿Quién era usted? Nuevo swing Papi de tu goce Son los típicos románticos Lo hace DJ Kennedy En la mezcla Mami chula Dedicado para todas esas ladies Wow Bailamos fachata Tereque Borel Hablando bajito Chocando los cuerpos Y así Cumpido flechándome Yeah, yeah Termina la fiesta Tala cual a su casca Yo me voy con tu cara Pega de mi alma Y sin bien conocerte Ya te comienzo a extrañar Ay, 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 ay Tal parece que yo Me acostumbré a ti En un solo día Y tal parece que el sentimiento Venció Las reglas que había Que había Que había Que había Que había Tal parece que yo En un solo baile Te entregué mi vida Y tal parece que el sentimiento Venció Las reglas que había Que había Que había Viene la conste de aquí ¡Viene la conste de aquí! Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Ese amor tiene tendencias a lo infinito Está pintado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Esa muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Mambo Es Giovanni Polanco Sí, es un mambo suelo Sí, es un mambo suelo Dale, boludo Ay, como pagarme a Dios por tu cara bonita Por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me has regalado la mejor mujer del mundo Y porque a nuestras vidas me partita un solo corazón Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito Está pintado contra el miedo, el engaño y el olvido Y voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Que bonita es la vida Cuando se mira con el corazón No puedo comprenderte Sin pedirte explicación Que de bonita es la vida Cuando se mira con el corazón Divorciado del pasado Pero libre de la ambición Que bonita es la vida Dicen que la mujer del rey Tiene que ser muy seria Que lo debe aparentar Si de verdad es buena Pero la reina que yo amo No cumple esas reglas Y no la cambio con ninguna Porque es mi estrella Dicen que ella Tiene muchos amigos Que no sale del rey tú Y que le encanta El vino que le gusta Llamar a la atención Y que siempre es su esposo La confusión Pero no Es que cuando estoy contigo Es tan grande Nuestro amor Que no sé si yo soy tú O tú eres yo Porque cuando tú me besas Es tan lindo Lo que se siente Mi hermosa criatura Tantoré Tú lo conoces Jovante Polanco Más allá de tu capacidad Tijuana ¿Qué sirven las palabras Si no tengo tu mirada Hoy mi corazón te llora Y nuevamente Me declara DJ Que sin ti no tengo nada Solo la mitad del alma Y ese sentimiento roto Que me abraza en las mañanas El dolor es como el hielo Me congela hasta los huesos Vuelvo a repetir tu nombre Y en silencio Te lloro Lloro porque no te tengo Lleve fuerte muy adentro Yo te busco entre mis brazos Y me pierdo en tu recuerdo Lloro porque ya no siento El perfume de tu pelo Y la seda de tus manos Lloro porque no te tengo Si me vas a criticar algo Haz lo mejor que yo Si vas a hacer lo mismo que yo Dame los créditos Y te dale Toma 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 Y me quedo sin aliento En el banco de los sueños Deshojando mi esperanza Inventando tu regreso Y me va dejando el tiempo Preso en este sentimiento Que me está volviendo loco Que se ha vuelto tan eterno El dolor es como el hielo Me congela hasta los huesos Vuelvo a repetir tu nombre Y en silencio te lloro Lloro porque no te tengo Llueve fuerte muy adentro Yo te toco entre mis brazos Y me pierdo en tus recuerdos Lloro porque ya no siento El perfume de tu pelo Ni la seda de tus manos Lloro porque no te sé ¿De qué sirven mis lágrimas Si no te mojan el alma no? Ando perdido por la ciudad Como un loco Buscando tu amor Bello DJ Kennedy La bazooka Lloro porque no te tengo Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno Quien abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Si que no apague el dolor Que me dejo aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el costón Quien Quien va a quererme soportar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme Como baby Solo Son los típicos románticos Vamos a esto Vamos a esto Es un románto La presión El frutazo le llama A la gente que le dice Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces Para te dirá Me ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos Y él Y él abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Si que no apague el dolor Si que no apague el dolor Que me dejo aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosa De mis manos temblorosas Y él abrirá la luz Que no apague el dolor Y yo sé que no apague el dolor Que no apague el dolor Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuaré mi gran teatro Hasta que me olvides Llegó Max Banda Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre a una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto tanto Como fuego entre tu brazo Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuaré mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Y en el poco a poco en silencio con tu abecedario Para cuando calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuaré mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a pintar tu cuerpo sobre la pared Hasta que me olvides Y voy a hacerte el amor como él Hasta que me olvides Voy a brindar tu amor Hasta que me olvides Voy a amarte tanto tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides 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 Y voy a pedir Hasta que me olvides Con ilusión, Castillo se vanté Los vi caer, perdí la fe Me desengañé porque en el mundo Nunca tanta falsa imaginé Yo que en él creí y que siempre fui Con mi corazón en bandolera Con mi corazón en bandolera Crecí después, veinte años yo juzgué Y a un hombre cruel decirle oí Lucha contra el mundo en esta vida Porque el mundo lucha contra ti Después ocurrió Que ya no iba yo Con mi corazón en bandolera Di que de cierta canalla me debo apartar Y que una sombría muralla tendré que salvar Y le salvaré Con tu inmenso amor Que me reconcilia con el mundo El amor me reconcilia con el mundo Siempre soñé tu rostro juvenil Y tu reír casi infantil Los que forjaban el universo Donde mis castillos levanté Porque te encontré Volveré a vivir Con mi corazón en bandolera Con mi corazón en bandolera Volveré a vivir Son los típicos románticos Lo hace DJ Kennedy Para mi chula Volumen 1 Sígueme en todas mis redes sociales Que estamos on fire Vamos a esto Este grupo tiene la gente Los Santos Los Santos En la capital Los Santos Aquí en Santiago Los Santos Me lleguen venidos Los Santos Me lleguen alary Gozando Vivaldo Vivaldo Oye Son límite Ramírez Vivaldo Vamos a expandir Elviso Vivaldo ¡A que se va! Este vas Y te voy a perder Ya comienzo a mi soledad, y tu piel me lleva picado, y tu cuerpo mi sueño, mi sueño Que traté y no supiste entender, que ya solo fue un amanecer Y esa noche ya la olvidé, era el día que quería, quería Pero amor, si te vas, quiero que eres un día más, para ver si te hago olvidar, y si no lo consigo te vas Un día más para tratar de nuevo, un día más si sabes que te quiero Un día más y mi amor te prometo, que si tú quieres te vas, y no te hago cambiar Perdóname si aquí no te vas cego, que ya sabiendo que aún te quiero Y aquel error que cometí lo acepto, y que aún si te vas, no te dejaré de amar Ay no te alejes de aquí bailando, que la fiesta se termina y ya se va al mar No te alejes de aquí bailando, que la fiesta se termina y ya se va Sentimiento yo ¡Alex Rodríguez! Por favor Por favor, le permite a su novia bailar De la fiesta De la fiesta casi hasta el final, muchas gracias por dejarnos No te alejes de aquí bailar Para mí, no fue fácil llegar hasta aquí, una cosa te quiero pedir, no te alejes de mi mano, bailando Toda la noche, a tu lado, sonriendo al verte pasar Y mientras canto yo desesperado, esperando un amor de tu vida Toda la noche te he estado mirando, sin poderte decir y comentar Nadie imagina que nos adoramos, que deseo tu cuerpo contar Bailando Bailando Que la música no pare mal No te alejes de aquí bailando, que la fiesta se termina y ya se va No te alejes de aquí bailando, que la fiesta se termina y ya se va Y frank Nunca me pidas que yo te olvide porque no puedo Com Kathleen No te olvides mi corazón mejor que muero Nunca me pidas que yo lo olvide porque no puedo No lo cuntives mi corazón, mejor me muero Que busque otra que desde ya tanta tristeza Es imposible porque su amor no me interesa Botas de penas de mis ojos brotarán Si me desprecia si no la vuelvo a mirar Si me desprecia si no puedo más pensar Su boca es tierena Por las de penas como río brotarán Dentro de mi alma lo pegué es panacear Botas de penas voy a derramar A derramar ¿Qué voy a hacer si me olvido? Si la perdí Si se marchó sobre de mí ¿Qué la amare notas de pena? ¿Qué voy a hacer si del amor de su reír Su dulce voz sufrió el partir Derramarán gotas de pena? Son los típicos románticos Lo hace DJ Kennedy Una vaina viejo Vamos a esto Síguela, síguela Cha, 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 cha Pa' toda mi gente del Cibao Cibao y bien Tú eres Cibaella La romántica Ay, ay Isaías En el piano, mi cama Buenos días Buenos días Ella быстро, no lo hace Ya tú eres Cibao y bien Cal Nunca me gozó Ella me engañó, te digo la hora, es que te conocí aquí, por qué llegaste a mí, si tú no me querías, por qué me hiciste enamorar, por qué me acostumbraste a ti, ahora estoy llorando por ti, me dejas de solo mi amor, quiero morirte. Odio este mundo sin ti. Yo nunca pensé que tú me fingías en la cama. Tú sabes actuar muy bien, eres una buena aquí, hipotita, te deseo lo mejor, quiero que sufras lo que yo he sufrido por ti. Y ahí está sonando el borrego de la línea. Yo nunca pensé que tú me fingías en la cama. Tú sabes actuar muy bien, eres una buena aquí, hipotita, te deseo lo mejor, quiero que sufras lo que yo he sufrido por ti. Yo nunca me quiso como tú. Nunca me quiso como tú. ¡Holy shit! Las veces que a ella por querer Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Me he estado como tu pasión Entregándome lo que ella me dijo No, nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Y me fui para quinta, para quinta avenida Oye, no, no, pero yo Me fui, pasa Roma El que no tenga swing que se mate Que se mate Dile Andrés Dile, dile Nunca me dio cariño como tú Nunca me dio su vida como tú Las veces que a ella por querer Y en la fuerza que no existe nadie como tú, como tú Me he estado como tu pasión Entregándome lo que ella me dijo Nunca te vas por ella, no, 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 nunca te vas por ella Solo tú eres dueña de mi amor, nunca te vas por ella Ella nunca me quiso como tú, no ha medido tu vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Oh, 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 oh Saludos, nenos, dímelo, dímelo, dímelo Go sober, Hol Y agradezco, oye, los que nos vienen ahora Darlona, oye Dintana Greenée Míjense Linta de Cabrera, Guilbert García Obliche Son los típicos románticos Lo hace DJ Kennedy Y para el mundo La historia de un gran amor Mi patrón Ismael Ismael Zona Una vez yo dije Mi felicidad es completa Me tiró lo dicho Esas palabras Fuen inciertas Para ser feliz Se necesitan muchas cosas Yo solo contaba Con el amor de una rosa Yo si la quería Sin reservas Yo la amé Pero me olvidó Y hoy me pregunto ¿Por qué? ¡Vos a los Fabio Durán! ¡Y para nadie! Ella me decía Yo te quiero Y tú lo sabes Y si yo te dejo Es por culpa de mis padres Ella para mí fue Lo que siempre pedí a Dios Y yo para ella Quizás fui una ilusión Creo que fue eso Y no fue ningún temor Pues nadie se para Lo que une un gran amor Si tú ibas A dejarme Dime por qué Me hiciste amarte Yo te quiero Yo te adoro Y tú te vas Me dejas solo DJ Kenneth Aunque no te agrade Quiero que me escuchen Hoy vengo a cantarle A todo el que sufre Al que se arrepiente Pues te ha ven nacido Dice que la vida No tiene sentido Quiero que tú sepas Que yo a ti te entiendo Yo sé cómo se siente El que está sufriendo Sin embargo nunca Cierra la esperanza Que después de la tormenta Pues tiene la calma Entonces reirás Ahí viene Núñez Y Evelyn Cordero El mambo consentimiento De Giovanni Polanco Para ti mi amor Dedicado para la gente De Santiago Rodríguez Melodía Melodía Giovanni Polanco Osvaldo Sentimiento Y la gente de Villa Tapia Así es el amor A veces muy triste Tanto que te quise Tú no me quisiste Pero como el árbol Así estoy contigo El perfume lacha Aunque lo haya herido Hoy estoy sufriendo Muriendo a martirio Y a pesar de todo Siento un gran alivio Pues todo el que sufre Tiene un gran consuelo Pues te yo será El reino de los cielos Como dijo Jesús Sean los típicos baby Los típicos románticos Como olvidar aquel momento En que nos vimos Dos corazones A mil millas por seguro Salieron disparados locamente a enamorarse Y nada los detuvo, terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Ese amor tiene tendencias a lo infinito Está pintado contra el miedo, el engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Esa muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Yeah, 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 yeah Ay, cómo pagarle a Dios por tu cara bonita Por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado la mejor mujer del mundo Y porque nuestras vidas me palpita un solo corazón Y nació la bola grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie, besa a nadie Y nació la bola grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias al infinito Está pintado contra el miedo, el engaño y el olvido Y voy a colgar un teclero en la luna que dirá Que esta muñequita que ahora tengo le ha quitado A mi vida la duda Aunque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie, besa a nadie Y nació la bola grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie, besa a nadie Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó desayuno Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defensas me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas para despedirte las palabras solas La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre esta presente Y gastas un tiempo solo en complacermes Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Por eso seguirás siendo la protagonista de esta historia de amor Y ya verás que hay amor Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para despedirte las palabras solas La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre esta presente Y gasta su tiempo solo en complacermes Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre esta presente Y gasta su tiempo solo en complacermes Pero eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mi vida Eres el motivo de mis alegrías No puedes más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Pero dime cómo tú lograste Convencer a tu corazón y a mi corazón No puedo obligarlo Ay, 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 ay Dime qué tengo que hacer Dime si vas a volver ¿Qué es lo que debo aprender? Dime si me va a querer mi amor Estoy llorando porque ya no aguanto más Ay, no Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Ay, amor No quiero sentirte así Con tanta tristeza Y es verdad que a veces quizás Sin necesidad te hice sufrir Me da tanto miedo sin ti ¿Cómo puedo vivir? Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Pero dime cómo tú lograste Convencer a tu corazón y a mi corazón No puedo obligarlo Ay, 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 ay Dime qué tengo que hacer Dime si vas a volver ¿Qué es lo que debo aprender? Dime si me va a querer mi amor Yo estoy llorando porque ya no aguanto más Ay, no Pero dime si es verdad que ya no quieres más saber de mí Ay, ay, ay Pero dime si es verdad que ya puedes bailar y sonreír Son los típicos románticos, los típicos románticos volumen uno Vamos a esto ¡Sweet! 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 Porque te conozco Por eso estoy aquí frente a ti Sé que tienes un plan en tus manos Para vengarte de mí Pero ya no puedo, amor Quiero luchar contra ti Aquí tienes mi espada Me rindo Donde la quieres unir Recuerda la primera vez, amor Que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza al despertar Pero de nuevo te hice feliz Perdona si yo vengo al recordar Cuando tú me decías con pasión Que nunca te dejara de amar Entonces, ¿cómo es que ya se olvidó? Sabes que no No Sienta frente a mí No puedes mentir Sabes que no Recuerda la primera vez, amor Que te quedaste conmigo a dormir Que te quedaste conmigo a dormir Un poco de vergüenza al despertar Pero de nuevo te hice feliz Perdona si yo vengo al recordar Cuando tú me decías con pasión Que nunca te dejara de amar Entonces, ¿cómo es que ya se olvidó? Sabes que no No Si estás frente a mí No puedes mentir Sabes que no ¿Cómo que dice la percusión del momento aquí? Yo lo puse ¿Cómo que dice la percusión del momento aquí? ¿Cómo que dice la percusión del momento aquí? No 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 Que bueno va ese Marcelo Espinal DJ Kennedy A ti te estoy hablando, a ti, a ti la que no escuchas A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que me ha perdido todo A ti te estoy hablando, a ti aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando, a ti, aunque se perder el tiempo A ti que te paso tan lejos el rigor del llanto y la melancoría Si nunca dije la verdad fue porque la verdad siempre fue una mentira A ti te estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis brazos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada A ti te estoy hablando, a ti ya ensurda y resina A ti que duermes con orgullo y te dejas llevar por tu rencor barato A ti que te gusta ir de mártir repartiendo culpas que son solo tuyas A ti te estoy hablando, a ti porque no hay nadie más que entienda lo que digo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada Nada A ti que por despecho estás pensando con lo que eres A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada Y a mí me queda un poco menos Nada Si al entrar no te molesta y por atrás te duele Estás poniendo un zapato ajeno La presión Nunca pensé que yo te iba a amar Ahora me arrepiento Ahora estoy molesto con mi corazón Yo se lo valoré Tu corazón Por favor perdóname Dame una oportunidad Para así poder amarte Y yo te quiero tantos horas de verdad Y nunca pensé que yo te iba a amar Perdóname los años en tu interior Perdóname mi vida por ser como lo soy Perdóname si nunca yo te comprendí Perdoname las caricias que nunca te di Ahora es que comprendo lo que yo perdí Ahora estoy perdido sin tenerte a ti En mi habitación En mi habitación Pero yo puedo darme la citation Princesito yo se la mujer de mi vida Con tu sentimiento Siento yo se la mujer de mi vida Siento yo se la mujer de mi vida En mi habitación Siento yo se la mujer de mi vida Siento yo se la mujer de la mujer de mi vida ¡Ay, señores, qué pena! Esta pesadilla tiene que acabar Yo te quiero tanto ahora es de verdad Y nunca pensé que yo te iba a amar Perdóname los años en tu interior Perdóname mi vida por ser como soy Perdóname si nunca yo te comprendí Perdonas las caricias que nunca te di Y ahora es que comprendo lo que yo perdí Ahora estoy perdido sin tenerte a ti En mi habitación Me gusta la pesadilla ¿Quién es? ¡Échalo ahí! Señores, qué pena Siento yo que la mujer de mi vida Ay, señores, qué pena Siento yo que la mujer de mi vida Lo que Siento yo que aquí en su suerte loco Desde aquí siempre quiero un pobo Tu amor va a ser poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es lindo Si tú me miras, me abrazas y luego me besas Intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poeta Y tú me miras, pero tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan dura Y tu alegría se transforma en el lluvia Dime, si me cansas solo este loco Que de ti siempre quiero un poco Tu amor no se puede más o menos Dime, si a ti te pasa lo mismo Dime, si a ti te pasa lo mismo Que de ti siempre quiero un poco Tu amor no se puede más o menos Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Mi amor para ti es lindo Vamos a esto baby, estamos aquí, dile Oye, ya Toma Bueno, 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 bueno Para el mundo ¿Sabor? Tú sabes que son los típicos románticos Tú siempre me decías que me amabas Y hasta a veces me llorabas Ahora sé que esas palabras que dijiste No salían de la alma Y eso que tú sientes No salían de la alma De eso ya me he dado cuenta Si en verdad mi cuerpo te hacía falta ¿Por qué te marchaste así? Sin decirme nada ¿Y qué más puedo hacer? Que desearte la felicidad Aprendería a vivir sin ti Que pase el tiempo, no me importa ya Ya todo terminó Y espero que consigas otro amor Aunque te llene de pasión Jamás te hará sentir mejor que yo Que yo, que yo Y tú que él sea mejor que yo Que yo, que yo Él no sabrá llegar donde fui yo Que yo, que yo Nadie te hará el amor mejor que yo Y eso que tú sientes No es amor De eso ya me he dado cuenta Si en verdad mi cuerpo te hacía falta ¿Por qué te marchaste así? Sin decirme nada ¿Y qué más puedo hacer? Que desearte la felicidad Aprendería a vivir sin ti Que pase el tiempo, no me importa ya Ya todo terminó Y espero que consigas otro amor Aunque te llene de pasión Jamás te hará sentir mejor que yo Que yo, que yo Y tú que él será mejor que yo Que yo, que yo Él no sabrá llegar donde fui yo Que yo, que yo Nadie te hará el amor mejor que yo Como quisiera decirte lo que estoy sintiendo Como quisiera decirte lo que en verdad soy En palabras simple amor sería Yo te amo Pero en dicho sería renunciar por ti a quien soy Si me entiendes No contestes Solamente dale paso al corazón Quiero amarte Quiero entregarte Lo que cero y lo que seré para vos No me digas que no Que aquí solo estamos tú y yo Todo se convierte en silencio Ven y entregate a mi sin temor No me digas que no, ya no piense que esto es un error Si de ti para mi, de mi para ti hay amor Marquemos este momento y mortalicemoslo No me digas que no Pero que mujer más linda la que tengo yo Aunque yo no tenga nada, yo le doy de todo Pero lo que tú no sabes es que ella me botó Siempre está de negativa, me dice que no Es así, no es fácil, esa es tipo un bobo Mira como a dar los tigreos llenes de palomos Lo hizo en esta cuarto y compra guispeta Y ahora anda los tigreos bien, mi pana tiene bicicleta Lo mando en chancleta, la tipa no es fácil, esa es una freca Ay, eso, lo tiramos pa' los hondos, nos jodimos Y acá tú no sabes quiénes son Está listo, güey, con crazy design Y ya tú sabes que la un qué Son los típicos románticos, dale Tom, 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 tom Holy shit, Kennedy, toma Cuanto te dijiste que lo no es mi amarillo Me rompiste el corazón el mil verazos Acabaste con la mi abasto Que no hace otra cosa más que aparte Cuando escuché lo que dijiste mi cinta Mi corazón quiso dejar de mentir De que de mudo ni siquiera pude hablar De que de todo era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de la marca? ¿Cómo puede ser si yo Le di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de la marca? ¿Cómo puede ser si yo Le di mi vida y mi corazón? Yo te amé Enttero que te rejeje Y por qué pasare en ti Hasta de día en día Toda día o Toda tu amor Te lo perdí Después de ti Me voy a amar Después de ti Todo me da igual Después de ti La lluvia de sal Después de ti Me felicita La lluvia de sal Será de mí Sin ti Sin ti ¿Cómo puede ser si yo No te voy a ir Sin ti Sin ti ¿Cómo puede ser si yo Así voy Después de ti Me voy a amar Después de ti Todo me da igual Después de ti Me hay que pensar Después de ti La felicidad Será de mí Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir Sin ti Sin ti ¿Cómo puede ser si yo DJ ¿Cómo puede ser si yo Los típicos románticos Lo hace DJ Kennedy Oye, oye, oye Dime Don, 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 don Oye, 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 oye ¿Cómo puede ser si yo Quien es mí, quien es mí, cayó Llora, canta la bandera Romántico, baby, romántico, dale, damos esto Corazón salvaje de ti me despido Corazón salvaje de ti me despido A pesar de todo, fui bueno contigo A pesar de todo, fui bueno contigo Fui bueno contigo y a pesar de todo Yo no quiero estar contigo ni un rato Yo no quiero estar contigo ni un rato Pues tú me has tratado, peor que un muchacho Tú me has tratado, peor que un muchacho Mejor que un muchacho, pues tú me has tratado ¡Vamos! 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 ¡Zama, zama! ¡Zama, zama! Pa' que vaya corriendo Y le ven enseguida Electricidad, el eléctrico Tu recuerdo hoy Tu recuerdo Ha venido a fin Ha venido a fin Tu recuerdo Tu cristal con recuerdos Ha venido a fin Tu recuerdo Tu recuerdo Tu recuerdo Ha venido a fin Ha venido a fin ¡Respérate! Pero me vieron Y yo que le tenía un cariño ¡Respérate! A la gente de Orlando Manda Libre Tu recuerdo hoy Tu recuerdo Ha venido a fin Ha venido a fin Tu recuerdo Tu cristal con recuerdos Ha venido a fin Tu recuerdo Oye, que es tu Tu recuerdo Tu recuerdo Ha venido a fin Ha venido a fin Baila, baila, baila Baila, baila Que le estoy hablando Baila, baila Baila, 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 baila Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí, no lo toques nunca como a mí Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acarices como a mí Por tu bien lo digo, porque si lo haces Te vas a condenar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero mira, se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí, no lo toques nunca como a mí Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí, no lo acarices como a mí Por tu bien lo digo, porque si lo haces Te vas a acordar de mí Me gustaría que sigo conmigo ¡Muy bien! ú, lo acudió, lo acudió Son los típicos, románticos Volumen 1, lo hizo DJ Kennedy En la mezcla, vamos a esto Dale que estamos en falla Sígueme en todas mis redes sociales Mami chula, síguelo, síguelo, síguelo Nos vemos en la número 2 Only Shack Kennedy We see you later baby, we see you later En la próxima, los típicos Mix Volumen 2 Nos vemos ahí, mami, mami chula Ya tú sabes, Holy Shack Kennedy DJ Kennedy Nos vemos mami chula, bye Bye